El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán estalló su huelga este martes en punto de las 9 de la mañana por violaciones a las condiciones generales de trabajo. Este emplazamiento a huelga es una huelga estallada a partir de las 9 con un minuto y todavía no ha habido ningún acercamiento de las autoridades, ni del Consejo, ni del Gobierno. Todo el Estado está paralizado, completamente todos los distritos donde hay jurisdicción del Poder Judicial. Una de las violaciones a nuestras condiciones de trabajo es la seguridad y la capacitación específicamente para todos los trabajadores sindicalizados. Entre las principales exigencias de la base trabajadora del Poder Judicial se encuentra la capacitación del personal de los juzgados menores que son sancionados de forma continua por faltas que corresponden específicamente a la ley orgánica del Poder Judicial y son cometidas ante la falta de conocimiento de la norma, lo cual afecta a 1.056 sindicalizados en todo el Estado. Aquí hay una diferencia de lo que es la carrera judicial a lo que es la capacitación. La carrera judicial es para ir creciendo los compañeros en puestos de escalar, por decirlo de una manera, y la capacitación es para que todos estemos en un nivel igual para poder ofrecer el mejor servicio. Bueno, pues primeramente que nos den la capacitación a todos los trabajadores, puesto que hay unas consecuencias específicamente con los juzgados menores, que son trabajadores que son sancionados conforme a la ley orgánica del Poder Judicial, de la misma manera que todos, pero ellos no han recibido una capacitación específicamente para poder llevar a cabo su desempeño en sus funciones. Otro rubro que demanda ser resuelto es la inseguridad. Los empleados manifiestan ser vulnerables a la delincuencia por los depósitos en bancos que recaudan los juzgados del interior del Estado y en la región de Tierra Caliente no cuentan con un servicio de custodia por parte de los diferentes cuerpos policíacos. Lo que pasa es que en ocasiones llega a haber situaciones con compañeros que tienen que hacer depósitos de fichas en los bancos y estos se ven, ahora sí, como dice, intersectados por las cadenas de la delincuencia y no hay tanta seguridad hacia ellos. Otra de las también de que han, en juzgados menores o en juzgados de, por ejemplo, en Tierra Caliente, que son juzgados que no tienen, ahora sí, la seguridad para poder estar en el desempeño de sus funciones. Sí ha habido casos de que han sido asaltados compañeros, ha habido casos de compañeros que han sido secuestrados por hora o secuestrados por días. Informo para nuestra visión, Andrea Fernández.